Buenos días, Viviana Canosa es noticia todo el tiempo. Aquí lo tiene la chiche, la reemplazó durante dos días. Se habla de él como el conductor que llega al programa de Viviana Canosa. Lo cierto es que el día jueves va a haber una reunión de su abogada, Ana Rosenfeld, con las autoridades del canal. Por el momento, Viviana Canosa habló con nosotros y esto dijo, mirá. Viviana Canosa asegura en esta nota que va a volver a la tele, pero no deja en claro si en Canal 9 o en otro canal. Mírala. Vivi, Vivi, no te me vayas. Palá, palá. ¿Cómo estás, Vivi? No voy a hablar a la abogada, chicos, no tengo nada para decir. Simplemente queremos saber cómo estás, qué pasó, porque te fuiste de un día para el otro saliste del aire. Los quiero un montón, los quiero un montón, gracias por todo, pero no puedo decir nada. ¿Cómo estás vos anímicamente? Bien, estoy bien. ¿Vas a volver al programa? Vamos a ver, no lo sé todavía. Gracias, Mora, no me hagas hablar porque te juro que no puedo, de verdad, te lo digo al corazón. Yo te quiero saber si te voy a volver a ver porque voy a tralearte. Siempre me van a volver a ver, siempre me van a volver a ver. ¿Vas a seguir en Canal 9? Voy a seguir, no sé. La tele seguro, no sé. Pero no sabes en qué canal. No puedo decir nada, hablen con Rosa. Pero ya debes tener alguna pregunta. No, te detesto, no, por favor. Debes tener alguna pregunta. No, andate, por favor, te lo pido, ya, ya. Bueno, señorías y señorías, ahí salió Viviana Canosa y nos cuenta que va a seguir, no sabes si en Canal 9 o en otro canal. Muy bien, corazón, excelente, corazón. Por tú ahí esperando a la Viviana y algo está bien, algo dijo, no, no te explayó tampoco demasiado, pero... El tema, ¿cuál es ahora, más allá de los enojos que hay en el canal? Es si va a volver un mes después de esta lesión en el tobillo, antes de parir o si ya sigue de corrido y para y qué sé yo. Ella se tendría que presentar el día lunes, es cuando termina lo que tiene que ver con la RT, la licencia de AME. Ya podemos decir que no vuelve el día lunes. Ayer no se la nombró en el programa, que no es poca cosa ni el título tampoco. Sí, el programa se llama más Viviana. No, pero los títulos y todo, digo, no se habló del tema. A ver, hay un pedido en el canal. Se interrumpieron a tía. Que el lunes no volvería el lunes, porque en realidad le queda una semana nada más, que ahí comenzaría lo que tenía que ver con la licencia. Entonces esa semana, a partir del lunes al viernes próximo, ya no se presentaría y directamente ya se caería en su casa esperando la llegada Martina. Ahora, pregunto si la manteca junto. Viviana estuvo de vacaciones y volvió hace poquito y es una mina de laburadores que le gusta mucho trabajar. Ella tenía pensado en realidad seguir por 15 días del tobillo. No da para que haga un mes de televisión y después vaya a partir porque a ella le gusta, digo. En realidad era un receso en el programa. Claro, está bien, pero digo, digamos ha trabajado un poquito en lo que va del año. Le pasó lo del esguince, tuvo que volver a su casa durante los días hasta el 18. El tema, que más allá de ese episodio, se generó una interna en el canal muy fuerte con algunos informes que se pusieron en otros programas. Un pedido de la abogada para que eso no se reproduzca de esa forma. Sí, de hecho, Roosevelt pidió que en Bendita TV, no sé, pasara un informe. Ayer, duro de domar, no hicieron mención, no se habló del tema. Y también con la parte comercial, porque de hecho hay muchos auspiciantes que han puesto sus quejas con las autoridades del canal por el tema de la continuidad de Canosa. Sí, claro, porque Chiche no puede agarrar la toallita ni ninguna cosa. Chiche dijo que él no lo va a hacer. Él dijo que fue dos veces. A ver, Chiche, Chiche, te digo, yo vi un día en el programa, te tira, todos los penes te al mueren. Chiche está en otra cosa en este momento. Y justamente Santi habló con Chiche, ya que lo mencionamos. A ver, Chiche, a ver. Si está negociando con Canal 9 o no. Y si siente que Viviana tiene derecho a sentirse ofendida o de alguna manera maltratada en su propio canal. Chiche, tres preguntas, tres preguntas. No tengo nada que hablar, en serio, me tengo que ir a dormir. Pero por eso tres preguntas cortitas. Una, ¿estás negociando con Canal 9 para quedarte hasta el fin de año con el programa Más Viviana? No, no, ¿de dónde sacaron eso? No, no, porque se comentó que había una posibilidad de que lo hagas. No, chico, ¿de dónde sacaron eso? No, en absoluto. Bueno, y la otra pregunta es, ¿viste que Viviana a través de su abogada, Ana Rosenfeld, le pidió al canal que no la maltraten? Porque sintió como que la maltrataban en su propio canal y en su propio programa. ¿Vos sentís que fue así? ¿Que tiene derecho? Viviana se está encargando, en serio. No se hace tan a loco, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo la va a maltratar? ¿Quién la va a maltratar? Viviana, de hecho, se habló hasta de una carta de documentos. ¿Carta de documentos? ¿Quién? O el canal, como... En realidad fue a través de Rosenfeld. Pidiendo que cuiden a una figura del canal. Porque supuestamente se sintió en algunos programas del canal, según Viviana. ¿Algún programa del canal? ¿En nosotros? ¿Yo? No sé si fue específicamente en su programa, pero en el canal la tiene contratada. No es serio, en serio te digo, no es serio. O sea, si fuera cierto que Viviana está ofendida, considerás que no... No creo, no creo. Chau, chicos, me voy a dormir. Chau, Chiche, gracias. Hasta luego. Muy bien. Bien, Chiche dice... ¿De dónde sacaron él? Chau, sí, también que no, no la querían molestar, que no... Además, Chiche no puede, digo yo, con su programa en... Está en C5N, está en la radio, no podría hacer todas las tardes hasta fin de año. No, 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 Chiche ya lo ha dicho en un principio que solamente... En un principio lo querían solamente hasta que termine el mes, digamos. Y después él dijo, no, bueno, a ver, 48 horas es suficiente, está todo bien. Con referencia a lo que pasa dentro del canal, era muy gracioso hacer escuchar a Beto Cacela haciendo chistes y preguntando a su producción, ¿qué pasa? ¿Dónde está el informe de Viviana Canosa? Que no hay informe hoy, de Viviana Canosa. Haciendo referencia, es la segunda vez que lo hace y que no pusieron lo que tenía que ver con el informe. Y bueno, y un chiche que por ahora, les aviso, no iba a haber reemplazo. Van a quedar las tres chicas. Se va a ir tú. Que lo hagan un día cada una. El jueves, el jueves, Ana Rosenfeld se fue... Que lo hagan un día cada una. Que lo hagan a Rosenfeld. Y se haga... Porque un día cada una son seis días. Y que lo hagan los sábados también. Bueno, el jueves se junta con la gente del canal y ahí se va a saber cuáles son los pasos a seguir. Si ella vuelve o no. Y cómo se va a manejar el canal con lo que es la imagen, sobre todo, de Viviana Canosa. Y cómo se va a seguir haciendo los programas en los distintos programas, los informes. Ahora, si vamos hacia atrás en el tiempo. Yo soy una investigadora privada. Cuando ella cuenta su primer programa, lo hago rápido, si quieren, no... No, atención, música de atención. Música de atención me gusta. Cuando ella arranca su programa y cuenta, ¿no? Me escuté con los chicos en un restaurante en Palermo y yo me tomé un juguito de naranja y ellos tú, 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 tú. Dice, a lo mejor nos dan una patada en el culo a todos. Sí. Dijo ella. O sea que a lo mejor había como una sensación o una idea de que el programa no estaba funcionando, querían cambiar el formato, en fin. Modificaron el panel, ahora viene Viviana embarazada, dice voy a trabajar, pero me voy, pero un mes, pero otro, el otro. Se quiebra. Le mandaron a quebrar el tobillo. Y ya está. Si esta chica se va a ir en un mes, que se vaya y que no vuelva más. Eso dice lo... Podría ser. Sí, pero... Yo no creo que sea eso. Yo no creo que sea eso. Está muy bien la teoría... Está muy bien la teoría fantástica. Bueno... No, el día viernes yo hablé con Carlos Monte al aire en la radio. Y tampoco es casual esto de que para el momento que Viviana comparte con sus compañeros estos supuestos dichos de que quizás quedarían desvinculados todos, incluso ella del canal, a Monti ya lo estaban llamando. Por lo cual es como si hubiera un operativo por detrás de la visión. A Monti lo están llamando desde mucho antes. Por eso no coincido. Por eso no coincido. Lo que dice Vero hace referencia en el mes de diciembre, porque en diciembre cuando se va de vacaciones Viviana, cuando los chicos quedan, ahí es cuando empiezan las primeras charlas con Adrián Pallares y le dice, yo tampoco sé qué va a pasar conmigo, estoy al horno. Me parece que tal vez nos quedamos todos sin trabajo. Sí, bueno. Y finalmente... Hay otros maliciosos que dicen, ¿qué querés que les diga si suponte que ella sabía que los iban a rajar los pibes? ¿Qué les va a decir? Se pone en la bolsa y se lo van a echar todo, después sigue ya. Pero yo creo que Canal 9 necesita y ha disfrutado de la figura de Viviana Canosa hasta acá. No sé si la idea del canal es realmente bajar todo. Pero sí puede ser que con todo este tole y tole que se armó, quizás no lo esperaban y aprovechando el embarazo y esta situación de tobillo ahora, aceleren algunos tiempos en la teoría tuya. Pero si Viviana se va... Después de lo contractual yo no sé cómo es, porque bueno, ella es... Ella es planta. Está embarazada, es más complicado con una mujer embarazada, desactivarla, la tienen que indemnizar. Pero además, chicos, el ciclo se llama mamá Viviana, o sea que si no sigue Viviana se termina el programa. No, la llamamos Viviana Semenchuk. No, la llamamos Viviana, 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 la llamamos Viviana. Gracias.